Aulito dime tú, las olidas son las que digo yo Aulito dime tú, ¿por qué yo la no ver hoy tú? Aulito dime tú, ¿por qué yo la no ver hoy tú? Aulito dime tú, ¿por qué yo la no ver hoy? Aulito dime tú, ¿por qué yo la no ver hoy? Aulito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz? Aulito dime tú, ¿por qué yo la no ver hoy tú? ¡Gracias! ¡Gracias!